Mediante el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del Instituto Nacional Electoral, dar apoyo técnico y financiero para las organizaciones civiles e instituciones educativas que desenformar parte del Grupo de Observadores en el proceso 2024. La convocatoria para la postulación de proyectos se abrió el pasado 20 de marzo, concluyendo el 12 de abril para instituciones y el 2 del mismo mes para organizaciones en recepción de interesados. Para tal término fueron enviados 2.900 invitaciones vía correo electrónico y en la página de Observadores INE. Norma de la Cruz Magaña, consejera del INE, comentó que la observación electoral es importante porque permite la transparencia de un proceso de elección, pues quienes estén acreditados podrán participar en todo proceso, desde sesiones hasta casillas del país. Para nosotros es obvio que es tan importante esta actividad y también esta es una de las cosas, somos una de estas pocas instituciones que tiene este tipo de programas que financia la observación doméstica, la observación local. El monto económico máximo para cada grupo u organización es de 300 mil pesos por proyecto, mientras que para las instituciones será de 429 mil pesos, que será distribuido en un fondo de cuenta administrado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, explicó José Thompson, representante de este comité. Porque hay muchas cosas, digamos, que suceden con la administración del fondo que no se ven desde afuera y que tienen que ver, por supuesto, con la verificación de las condiciones de cada una de las entidades que participan. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.